¿Qué es el trabajo de los paisajes agrarios de España? Yo trabajo sobre la transhumancia, que es la que realmente se practica ahora mismo en diferentes comarcas de la provincia de Zamora. Y por último contaros un poco el estudio que estoy haciendo ahora para el ayuntamiento de la ciudad de Zamora, que pretenden presentar una candidatura a Zamora como paisaje cultural y la importancia que ha tenido en la morfología urbana. Ya iremos viendo diferentes escalas de incidencia que tienen las vías pecuarias como estructurador histórico del territorio en este país. Y cuando hablo de territorio hablo, como os digo, de escala urbana también y de escala de la arquitectura. Pero bueno, vamos a ir desgranando un poco estas cuestiones. Bueno, como os digo, os voy a ir enseñando estos trabajos a través de dibujos. Mi herramienta de trabajo fundamental es el dibujo a mano. Luego colaboro con personas que utilizan SIG y técnicas de representación digital. Pero yo dibujo a mano y lo que he dibujado fundamentalmente ha sido cómo trabaja la gente, sus comunales fundamentalmente. Porque todavía se siguen trabajando en Zamora, en algunas zonas de León, en el occidente de Salamanca, formas comunales de organización del terrazo en el que es muy importante la intervención de los ganaderos en extensivo. Entonces lo que hago es dibujar, trasladar a gráficos lo que las personas me cuentan. Cómo realmente utilizan el territorio porque lo que ellos hacen sobre el medio no aparece en los planos catastrales, por ejemplo. Nosotros podemos consultar el catastro y entonces vemos una serie de parcelaciones ortogonales, pero no vemos cómo realmente funcionan en comunidad rotando los cultivos y utilizando el manejo del ganado de una determinada manera. Eso es lo que los planos no enseñan. Y yo creo que sería muy interesante en España hacer en diferentes comarcas y en diferentes regiones dibujos en ese tipo porque entiendo que es a través de la visualización también cómo se les enseña al resto de la población, por lo general urbana, que no han visto estas formas de trabajo o no lo pueden ver de forma gráfica. Entonces mi trabajo ha sido, sobre todo, como os digo, dibujar con las personas que trabajan y viven en el medio rural. Bueno, para hacer una introducción muy básica, paisaje, bueno, tiene la palabra, el término paisaje tiene diferentes acepciones. El paisaje fundamentalmente es percepción porque todos los que estamos aquí percibimos el paisaje de una determinada manera, pero habría tantos paisajes como número de personas que estamos aquí porque cada uno lo vemos de manera diferente. La percepción es, como os digo, una forma de entender el paisaje básica. Y en función de cómo cada uno de nosotros lo percibimos, pues así lo representamos también. Entonces, ya os digo, habría tantas formas de percepción y tantas formas de representación como personas estamos aquí ahora mismo presentes. Por otro lado, el paisaje está claro que es cultura, es la intervención en el medio físico de todos los grupos humanos, de todas las sociedades que interaccionamos con lo que nos rodea. Y por otro lado, pues paisaje, el término paisaje en castellano, en español, remite al término pago, que viene, entró en el español, entró creo que fue en el siglo XVI, a través de la palabra francesa pays, que significa paisaje, pero en el sentido de territorio rural. O sea, la palabra paisaje, el término paisaje, una de sus acepciones, deriva del territorio rural. Este círculo que tenéis aquí lo hice, bueno, para el trabajo este que acabo de entregar ahora a la Junta de Castilla y León, que es, bueno, lo denominamos guía metodológica para el entendimiento del paisaje cultural transfronterizo. Entonces, bueno, en ese círculo veis cuáles serían todos los aspectos que forman parte del entendimiento de un paisaje desde el punto de vista cultural. Tenemos por un lado el lugar, el medio físico, por otro lado tenemos la comunidad, la sociedad que interviene en ese medio físico y por otro lado tendríamos los tres aspectos fundamentales para entender un paisaje, ¿no? La gemor, ese medio físico, el medio vegetal, las especies vegetales y las formas de los colores, las texturas, etcétera, que contiene ese paisaje. Bueno, yo para hacer este círculo me basé en el método anglosajón de estudio del paisaje, que son los que por el momento parece que tienen como más estudios realizados en este sentido, ¿no? Bueno, mi ámbito de estudio serían en principio, yo parto de la comarca de Sayago, pero esos trabajos se han ido extendiendo a otra serie de comarcas occidentales de Castilla y León y, bueno, y fronterizas con Portugal y también al otro lado de la raya, como decimos allí, ¿no? De la raya portuguesa. Sería el concello de Miranda en el distrito de Braganza. Sabéis que en Portugal el término distrito equivale a lo que en España llamamos provincia. Dentro del distrito estarían los diferentes concellos que equivaldrían aquí a lo que en Castilla denominamos comarcas y por último estarían las freguesías, que serían lo que se correspondería con los términos municipales en el caso español. Entonces, mi forma de aproximarme al paisaje es a través de la escala. Entonces, el paisaje lo entiendo desde el punto de vista multiescalar. A través de una comarca que es una agrupación de municipios, cada uno de esos municipios tiene una forma determinada de organización de la propiedad de la tierra y de esa organización, a través de uno concreto, puedes extraer la generalidad de ese paisaje cultural. Esa es mi forma de aproximarme al paisaje, que en el fondo, bueno, es un poco, con el tiempo he ido viendo, que es un poco también la forma de aproximarse al paisaje de este método anglosajón que decimos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de este mapa que tenéis ahí, que es el mapa de la provincia de Zamora y del distrito de Braganza, bueno, forman parte de todo ese entorno, pues esa serie de comarcas, la comarca de Sallago, el concello de Miranda, tierra de Alba, perdón, la comarca de Aliste, que engloba también la tierra de Tabara y Alba, Sanabria, la zona que linda en el occidente de Zamora, Castilla y León con Galicia, que es esa zona de Peña Trevinca, la tierra de la Balduerna en León, la tierra de Vitibudino en Saramanca, que a su vez consta dentro de esa tierra de Vitibudino estarían las subcomarcas de la Ribera y el Abadengo, bueno, pues todo ese espacio, toda esa zona, es un poco la zona que llevo trabajando desde hace ya bastante tiempo, desde que leí mi tesis doctoral en la escuela, ¿no?, en Madrid. Y en la parte occidental de la provincia de Zamora tenéis ahí esos círculos de otro color, los círculos amarillos que serían tierra del vino, tierra del pan, la zona de Benavente, los valles, etc., ¿no? Bueno, ese es un poco el ámbito de estudio. Así en general, en los paisajes podemos ver que tienen o que existen diferentes tipos de recursos, ¿no? Unos recursos serían los recursos ambientales, que fundamentalmente, yo creo que en general el paisaje lo hemos entendido desde el punto de vista medioambiental, más que desde el punto de vista de intervención del hombre sobre el medio, a efecto sobre todo de conservación, ¿no?, de conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, en cuanto a recursos ambientales, en este espacio, pues podéis ver, por ejemplo, ahí la zona de los arribes del Duero o ese entorno de Peña Trevinca, que es donde van a trashumar ahora los ganaderos de la comarca de Aliste, que ya iremos viendo, ¿no?, cómo lo hacen. Bueno, ese dibujo de Peña Trevinca lo hice para un trabajo para la Junta de Galicia. Entonces, querían que dibujara un curro, allí se llaman curros, ¿no?, los corrales que tienen para pastores, la guarda del ganado. Y era muy difícil dibujar este curro porque estaba completamente lleno de maleza y entonces, bueno, pues hubo que despejar un poco el terreno para dibujarlo. Pero bueno, con estos dos dibujos lo que quería plantear era recursos ambientales, primero, del paisaje, recursos culturales, el espacio rural, sobre todo en algunas zonas en España, como esta en la que estamos, pues los recursos culturales realmente como que se mimetizan un poco con el entorno y entonces no sabes muy bien si hay recurso cultural, recurso ambiental, etcétera, pero bueno, es como una mezcla. Las paredes de piedra seca son las que han fijado de alguna forma este paisaje que todavía aún podemos contemplar, ¿no? Recursos culturales. El paisaje también tiene unos recursos inmateriales, unos muy importantes en todo este espacio son los recursos toponímicos. La toponimia muchas veces nos informa sobre qué aspectos del paisaje a lo mejor ahora se han perdido, por ejemplo, cuando se van cayendo las paredes de piedra y no se renuevan o no se reponen porque cuesta mucho dinero reconstruir una pared, pues a lo mejor queda la finca o queda ese terreno, queda ese territorio y nos queda el topónimo, ¿no? Y el topónimo muchas veces nos dice a qué se dedicaba ese lugar o cómo era gestionado o, bueno, en el caso concreto de esta comarca de Sallago, las dehesas son muy importantes para el entendimiento de este paisaje que luego veremos, ¿no? Entonces hay infinitud de topónimos que los tenéis ahí abajo relatados, muchas de las dehesas que hay en Sallago, que bueno, más que la práctica agrosilvícola tradicional en la dehesa, lo que nos puede quedar sobre todo es el topónimo, básicamente en este espacio, ¿no? Pero bueno, ahora veremos cómo se organiza ese paisaje. Entonces, por otro lado, tenemos desde la parte institucionalizada, también tenemos una serie de, en el caso concreto de estas dos comarcas, de Sallago y Aliste, que es el trabajo que acabamos de entregar, pues hay una serie de unidades de paisaje que define el atlas de los paisajes de España, que sería una bibliografía como referente en el país para estudiar los diferentes tipos de paisaje en España, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas unidades de paisaje, pues en Sallago, por ejemplo, hay dos grandes unidades de paisaje, uno es la penillanura, que es lo que los geógrafos llaman las penillanuras tamoranos-almantinas, y la otra unidad de paisaje muy significativa son los arribes, pero los arribes, que ahora se habla de la comarca de Arribes, etc., Arribes no es ninguna comarca, la comarca cultural histórica sería Sallago, Arribes es un accidente geográfico, es lo que ahora ha dado el duero en el borde de esa comarca y que lo ha definido geográficamente, pero Arribes es un accidente geográfico, no es una comarca histórica, la comarca histórica sería Sallago, y dentro de la comarca de Aliste, pues como unidades de paisaje, pues en el atlas de los paisajes de España se señala, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, el rincón occidental de Aliste, el propio campo de Aliste, que es la penillanura alistana, o las tierras de Tábara y Alba, que se incluyen también dentro de las comarcas agrarias en España, dentro de esta comarca de Alistana. Recursos geomorfológicos, para entender por qué el paisaje en el que estamos en un sitio es como es, pues bueno, son, en el caso que nos ocupa, pues los materiales pétreos son fundamentales, el granito en Aliste, perdón, en Sallago, y las pizarras y el Neis, etc., en Aliste, son la base fundamental de todas las edificaciones, de todas las construcciones que podemos encontrar en esta zona. Hay bastantes lugares en este espacio fronterizo con Portugal que están declarados como lugares de interés geológico, dentro de la lista, el Instituto Geológico y Minero de España. Y bueno, pues en el caso de Sallago, por ejemplo, toda la penillanura constituye un lugar de interés geológico, con el punto de observación en una ermita, que es la ermita de Gracia, que ocupa el centro geográfico comarcal. Esas bases de construcción también se pueden ver en los recursos tradicionales que han utilizado los ganaderos de todo este espacio, porque es un espacio fundamentalmente ganadero y forestal, frente a las comarcas orientales de Zamora, que son más agrícolas. Pero en el caso de estas zonas rayanas con Portugal, es una mezcla de ambos, es una mezcla de ganadería y agricultura, pero vamos, básicamente son ganaderas y forestales. La foto que tenéis a la izquierda es una pesebrera, que es una gran pieza de granito, pero es que estas piezas de granito existen en todas las casas, en todos los corrales, en todos los comederos de todos los pueblos de Sallagua, en muchísimos pueblos de Aliste. Y esa construcción, ese montón de piedras que tenéis ahí a la derecha, con forma de pináculo, se llama, esta construcción precisamente se llama pastor. Y lo utilizan en Sanabria, los pastores de Aliste, que todavía trasuman a Sanabria, como referentes en las épocas de niebla. Son lugares, montones de piedra que han colocado siempre los pastores, con forma de cono, para ubicarse en el territorio, como orientación. Y se llaman, precisamente, pastores. La cobertura vegetal, pues bueno, es otro referente muy importante también, porque hay una serie de especies características en este entorno, como el castaño, que es fundamental en toda la tierra de Aliste. El castaño era muy importante para la alimentación, todos los quercus, el olmo, los negrillos, etc. Todas esas especies vegetales se asociaban a diferentes conocimientos tradicionales etnobotánicos para cualquier tipo de utilización, sobre todo en las casas, en los corrales, para limpiar las pesebreras, por ejemplo, como la que acabamos de ver, etc. También se utilizaban todos los conocimientos tradicionales en cuanto a la cobertura vegetal para hacer cualquier tipo de carpintería o cualquier tipo de taller de cerramiento de una puerta, por ejemplo, como la lava que tenéis ahí, o como esa escoba, ese dibujo que hice hace un par de años, que es una baleadera. Ahí tenéis, por ejemplo, unas pesebreras de madera de encinas, un tronco de encina de una pieza. Bueno, pues estas pesebreras las hacían, cada familia hacía las suyas. En el caso de estas pesebreras, bueno, están en una casa de desallado y pesan incluso más todavía que las pesebreras de granito, para que os hagáis una idea de cuál es el... O todos los aperos de la branza utilizados para... en este espacio, como los yugos que tenéis ahí, ahí tenéis tres yugos, ¿no? El yugo del carro, el yugo de arar y el yugo de aricar. Todos están hechos con madera de encina, también cada familia se fabricaba los suyos y todos estos yugos y los aperos correspondientes se utilizaron en Sallagua hasta los años 80 del siglo XX. O sea, no estamos hablando de cosas que estén ni mucho menos olvidadas, todo el mundo por allí los conoce y sabían perfectamente para qué se utilizaban. Es importante conocer los aperos de la branza porque en función del tipo de apero así se establecían las parcelaciones y los tamaños de las tierras. No es lo mismo en esta zona tener que arar y aricar que en otras zonas que no hacía falta hacer estas dos operaciones en cuanto a la agricultura, ¿no? Hay zonas en las que el yugo de aricar, por ejemplo, no existe. Los que tenían el arado de hierro de vertedera, como algunas zonas del norte de Palencia o de León, que entró antes que aquí, es que aquí se seguía utilizando el arado de madera, el arado romano, como os digo, hasta los años 70 del siglo XX. O los usos que utilizaban las mujeres para hilar la lana de las ovejas que en este espacio son muy abundantes, ¿no? Estaban los usos de hilar, los usos de torcer, ahí tenéis los dos, uno de cada, y la rueta con la que se hacía el ovillo. Las mujeres hilaban en casa y los hombres esquilaban la lana en las casas, que luego veremos, la Casa Sayaguesa y la Casa Listana tienen una organización especial porque dentro de las casas se esquilaba, a diferencia de los grandes esquiladeros de Segovia, cuando iban los grandes rebaños de la Mesta, que era donde se esquilaban las ovejas, etc. En este entorno, cada casa tenía una organización espacial concreta porque era dentro de la casa donde se esquilaban, como os digo, donde se hilaba la lana, donde se tejía, etc. Entonces, por eso estas casas tienen una organización específica. Bueno, todo esto hablando de la zona occidental, de la provincia de Zamora y el distrito de Braganza, perdón, del concilio de Miranda que está más próximo, ¿no? Si nos pasamos a la parte oriental de Zamora, que son esas que tenéis ahí en los círculos amarillos, pues lo que sucede en general sería esto. Cambiamos el tipo de suelo, cambiamos la piedra por el barro y aparecen las grandes vegas, como ese dibujo que tenéis ahí, que está hecho desde la colegiata de toro, la gran vega del duero, de los frutales, de los regadíos, etc. Entonces, es una zona completamente diferente y precisamente las dos zonas están delimitadas o diferenciadas por la cañada real de la Bizana, que se llama así cuando atraviesa la provincia de Zamora la Ruta de la Plata. Que va de Sevilla a, perdón, de Mérida a Astorba. Bueno, si nos aproximamos más en la comarca, en el caso de la de Sallago, pero puede ser cualquier otra, pues cada comarca está dividida en sus términos municipales, que tenéis ahí dibujados algunos de ellos. Bueno, entonces, de esa aproximación o de ese zoom que estamos viendo, pues yo deduje hace ya hace un tiempo que el territorio, el espacio, se organiza en dos cosas que son como para mí muy importantes. Por un lado, estaría la organización del suelo, que se organiza en redes y en límites, aunque todos son límites, y por otro lado estaría la toponimia, que es lo que se superpone a eso que es la base. Pero la base, siempre, como os digo, se forma por los caminos y eso que tenéis en un círculo alrededor, que sería un núcleo de población, serían las zonas de cultivo en torno a ese núcleo de población, pero serían como dos tramas que se superponen, como una especie de textura. Las redes son las que te permiten la movilidad, los caminos, la red caminera histórica y lo que se origina alrededor del núcleo de población como tierras o zonas de cultivo, que ahora veremos en el caso de Sallago cuáles son los diferentes tipos de organización de esa tierra que organizan los diferentes tipos de paisaje. Al final lo que sucede es esto, que ya lo he publicado ya, o está publicado en varios sitios, entonces lo que sucede es que aparece una estructura concéntrica alrededor de un núcleo urbano y cada una de esas trazas concéntricas significa una forma diferente de sembrar, de cultivar, de organizar la tierra, dentro de un término municipal. En Sallago en todos los términos municipales sucede lo mismo, unos términos municipales son más grandes que otros, en unas hay más zonas de pared que bordean tierras de cultivo con mayor superficie que en otros, pero simplemente por el hecho de que había más gente, pero todos tienen más o menos la misma estructura. ¿Esto se diferencia, por ejemplo? Ah, bueno, entonces la estructura es en el centro el núcleo de población, el núcleo urbano. Alrededor las tierras privadas, que en el caso de Sallago y en el caso de Aliste también se llaman cortinas y cortinos. Cortina viene de la palabra coorte medieval, o del latín coortis, que significa recinto cerrado y cercado con pared de piedra. Luego alrededor de esa traza estarían todas las tierras comunales de ese núcleo de población y por fin en la última traza estaría la dehesa, que en el caso de Sallago son dehesas privadas, particulares. En el caso de Segovia, las comunidades de Villa y Tierra, por ejemplo, tenían dehesas comunales, en este caso son dehesas privadas. Entonces lo que tenemos es como una sucesión de propiedad del terrazgo privado, comunal privado, que lo que hacía era complementar cada uno de los aprovechamientos, tanto para la ganadería como para el cultivo, de los que habitaban ese núcleo de población. Entonces, en cada una de esas trazas aparecerían ligados a ese ordenamiento una serie de arquitecturas que también se ligan a las diferentes escalas. En la escala del territorio aparecerían unas arquitecturas puntuales asociadas fundamentalmente a la red caminera, a los caminos históricos, en este caso, todas las construcciones ganaderas de cualquier tipo que podáis, como los chozos que tenéis ahí, los palomares, los chiviteros, las casetas guardaviñas, etc. Todos asociados a la actividad agrosilvopastoral de este espacio, porque hay que verlo todo en un conjunto, no se puede ver como por separado. Y todos esos elementos son los que al final configuran ese paisaje cultural. Bueno, pues en la escala del territorio, y fundamentalmente asociadas a la red de los caminos históricos, que en este caso son todo cañadas y vías pecuarias, se encontrarían estas arquitecturas. El caso de la foto que tenéis en el centro es una fuente romana, que también las fuentes eran elementos primordiales para el abastecimiento de agua, y están ligadas también a esa red caminera, a esa red de caminos tradicionales. Bueno, en el caso de los chozos que tenéis ahí, el chozo de arriba sería un chozo de pastor de Sallago, y el chozo inferior es un chozo de Sanabria, que todavía lo utilizan los pastores de Aliste. El espacio sagrado es un espacio también que se superpone al agro, y es muy importante para señalizar diferentes hitos en el territorio. Las ermitas, por ejemplo, en el caso, bueno, cualquiera de los pueblos de este espacio, o los cruceros, que son muy importantes en Aliste, eran zonas de señalización, eran zonas de romerías, que se siguen practicando, pero también eran zonas de señalización del territorio, y todo ese espacio sagrado, por lo general, va vinculado a las vías pecuarias. En el caso de las ermitas, muchas de ellas, lo que tenían era una hospedería para los pastores que hacían transhumancia, o que pasaban por ese entorno, o, como os decía, en el caso de los guardaviñas, para las tareas del vino, en la zona de los arriba es bastante significativo en la actualidad. Luego, en el paisaje podemos encontrar en el territorio también elementos de textura, que cuando nos asomamos a cualquier zona, pues decimos, ah, bueno, pues aquí hay ovejas, aquí hay prados, aquí hay paredes de piedra seca, aquí hay bancales, aquí hay viñedos, etcétera, bueno, esos serían los elementos que nos darían la textura de un paisaje, ¿no? Bueno, en este caso, como ya hemos visto, que se organiza según la propiedad de la tierra en esas trazas concéntricas, cada una de estas texturas que estamos comentando, se organizarían según cada uno de los pueblos, dependiendo de su, en el caso de esas dos unidades de paisaje, arribes o penillanura, de su clima. En el caso de la escala urbana, las paredes de piedra seca, pues hay muchos tipos diferentes, y se encuentran, como os digo, en esa primera traza concéntrica, alrededor de los núcleos de población, tanto en Aliste como en Sallago. Hay muchísimas formas diferentes de construcción, pueden ser con hincones frontales, con hincones atravesados, con piedras, como veis ahí, hincadas, pero en forma como de menir, en cada, o esas piedras triangulares, que dependiendo de los pueblos, se llaman hincones, fincones, y entonces la estructura constructiva, de todas estas paredes, pues en general, la base serían esas piedras verticales, que como os digo, pueden ser o triangulares, o más o menos rectas, pero sería como la estructura básica, de construcción de la pared, y entre hincon y hincon, lo que allí llaman cajón, que normalmente es doble pared, y luego las piedras de remate, que se llaman coberteras. Dependiendo de los materiales, analista o ensayado, pero siempre son materiales pétreos, pues bueno, así encuentras la variedad de colores, o formas. Y luego los elementos de textura, del núcleo urbano, que te da esa construcción, de paredes de piedra seca, que sería el paisaje de mosaico, que es el paisaje característico, de las zonas mediterráneas, que es el paisaje que estamos perdiendo, porque se está homogeneizando, pero son esas teselas, de cultivos privados, cerrados con paredes de piedra seca, alrededor de los núcleos urbanos, que era lo que daba esa característica histórica. Y por último, en la escala de la arquitectura, los elementos fundamentales, construidos según estos sistemas de organización de la tierra, o de la ganadería, sería la casa. Las casas se refieren, como os decía, a esa organización estructural o espacial, dependiendo de las labores o de las tareas que había que realizar en ellas, pero bueno, este no es el motivo un poco de la charla, pero bueno, la organización es, un poco como la casa mediterránea, en general, es en torno a un patio, que en este caso, pues bueno, se llama Corral, y en torno a ese patio, estarían las dependencias, las dependencias, anejas de la vivienda, y la propia vivienda, que es la que menos superficie ocupa, respecto al total de la parcela. Bueno, llamámoslo parcela o solar, que es el concepto urbano de parcela, pero bueno, la casa, ¿no? Luego, además, esa edificación, está asociada a una tierra de cultivo, que dependiendo de las zonas, puede ser un prao, puede ser una cortina, puede ser un huerto, puede ser un cortino, pero todo eso conforma o conformaba la unidad básica de aprovechamiento agrario. Todo eso era la casa, la casa no era solo la vivienda, la casa era la vivienda, más las dependencias anejas en torno al corral, más la tierra de cultivo pegada a la casa. Eso es lo que organizaba el territorio urbano, según una serie de agrupación de unidades básicas de aprovechamiento agrario, que a su vez formaban los barrios, y un conjunto de barrios formaban el núcleo urbano. Yo con el historiador que más he contactado para este trabajo, incluso desde que hice la tesis, es con Iñaki Martín Viso, que es una diabetista de la Universidad de Salamanca. Entonces, con él hablando sobre cómo se organizan estos barrios y estas estructuras, pues parece ser que en este espacio los barrios responderían a unas organizaciones suprafamiliares de origen alto medieval que conformarían con los fueros aldeas estables, porque antes estas aldeas, o sea, los fueros, el primer fuero que se otorga en este espacio es en el siglo XIII, a un pueblo que se llama Moraleja. Antes de esa fecha, se cree que ya se estaban organizando como asentamientos estables, pero en la época tardo antigua y alto medieval, etc., seguían siendo como todos móviles, o sea, todos, mayoritariamente la gente de este espacio se dedicaba a cuidar los ganados de la clase pudiente, que eran el clero, la nobleza o el rey que habitaban en la ciudad, podía ser Zamora, Salamanca... Entonces, toda la gente que conforma finalmente estas aldeas como estables son como trabajadores de esa clase, que eran las grandes clases que tenían las grandes cabañas ganaderas que pastaban en principio en todo este espacio que era todo un espacio comunal que con el tiempo se va compartimentando a partir de los fueros. Bueno, en este esquema que tenéis aquí, esto sería como una especie de resumen de... en una línea del tiempo, sería un análisis diacrónico de qué preexistencias habría en este espacio desde época neolítica, desde que entra la utilización del arado, etc. Entonces, hay una serie de puntos importantes en este resumen diacrónico donde se ve, en esas líneas que tenéis ahí abajo, pues, cuándo empezarían los trazados viarios un poco a formalizar de alguna manera toda la organización de este espacio. No lo he traído porque me parecía que me iba a extender mucho, pero había puesto en principio cada época histórica con una trama distinta para irla pasando, pero bueno, al final ocupaba mucho tiempo, pero bueno, hay preexistencias en todo este espacio desde época neolítica y a medida que vas pasando la edad del bronce, la edad del hierro, época romana, la edad antigua, la edad media, etc., se va consolidando de alguna manera toda la organización territorial de este ámbito geográfico que tiene por una parte como estructura nerviosa, por llamarlo de alguna manera, principal, los caminos y las vías pecuarias. Todos son cañadas ganaderas, son cordeles, veredas, cañadas más grandes o más pequeñas, pero porque la estructura de funcionamiento básica es ganadera, como decimos, ¿no? Y por otro lado, la configuración de los asentamientos en alto. En principio, como os digo, todo este espacio era un espacio comunal que fundamentalmente servía a pasto de las grandes cabañas ganaderas, del clero, la nobleza o el rey que habitaba en la ciudad. Entonces, los primeros núcleos de población parece ser que estaban en lugares en alto, hay algunos pueblos que siguen estados ubicados en alto, ahí había una serie de castros, esos castros con el tiempo empiezan a consolidarse como espacios o como núcleos de población y asimismo, esos castros al final se van configurando también o se van extendiendo hacia las flanicies hasta llegar a colmatar todo el espacio poblado que en el caso de la comarca de Sallago todos los núcleos de población actuales que están muchos de ellos ya prácticamente despoblados pues están ya todos citados en el censo de Castilla de Felipe II exactamente igual que están ahora mismo ¿no? Entonces, pero bueno, un poco en esa línea del tiempo podéis ver cuál es un poco la formación de esos espacios y la importancia que empiezan adquirir sobre todo en la época moderna a partir del siglo XVIII toda la red de caminos y vías pecuarias porque la gran cañada de la Bizana que se llama Enzamora o de La Plata pues bueno pues atraviesa este espacio pero luego hay un aspecto fundamental para estudiar el paisaje que es aparte de estos análisis diacrónicos que hacemos de la historia en general pues están el tiempo el tiempo en sucesión que eso sería una sincronía en el tiempo entonces lo que vemos es que aquí se superponen una serie de tiempos que para los habitantes urbanos nos parece en general que el tiempo de la tradición ha desaparecido pero es que no es verdad porque es que se sigue superponiendo el tiempo de la tradición con lo que yo llamo el espacio de reglamentación junto con un espacio reapropiado que se está reapropiando en la actualidad con nuevas formas de entender nuevas formas que en realidad son viejas formas o antiguas formas de entender la organización del espacio agropecuario por gente que lo quiere seguir de alguna manera poca gente que lo quiere seguir manteniendo pero esos tres coexisten en la actualidad entonces al mismo tiempo que podemos ver esas preexistencias de esa diacronía de esa línea del tiempo pues podemos ver que desde los años 70 empiezan a desaparecer las edificaciones en la escala urbana por este tipo de construcciones se mantienen algunos trazados preromanos o romanos que no se sabe muy bien como ese puente que es un paso de ganados también se tiran las paredes de piedra seca como eso que tenéis ahí por concentraciones parcelarias que se realizan pero se siguen manteniendo de alguna manera espacios de tradición como esa cabaña ganadera de 700 por 700 por 7 creo que son los pastores de aliste que ahora hace poco han vuelto de sanabria que son los que todavía trasuman en este espacio entonces todo eso coexiste ahora mismo en la realidad entonces no podemos decir que ni que la tradición ha desaparecido ni que ya no se hacen escobillas para barrer no sé qué porque se siguen haciendo lo que ya no se hacen son pesebreras eso no pesebreras de una pieza de granito así eso ya no porque ya están las que están y ya la gente ya no hace ni de madera de encina tampoco pero las prácticas que realmente es lo que se puede transmitir de unas generaciones a otras se siguen conservando por tanto seguimos conservando un espacio de tradición importante en esta zona si nos vamos a los trazados viarios que realmente son los que organizan el espacio o sea primero es para organizar cualquier territorio cualquier entorno urbano cualquier entorno poblacional primero es el camino y después es el asentamiento por tanto es muy importante estudiar los caminos de todos los sitios de cualquier lugar porque el camino como muy bien ha explicado Miguel antes todos nos movíamos ¿no? éramos nomadas y a través del nomadismo es a través de lo que podemos conocer el territorio la geografía física y es después únicamente cuando se organiza el asentamiento humano entonces en este espacio pues de norte a sur la gran ruta de la plata esta o la cañada de la Bizana que se llama Enzamora tiene a su vez dos ramales uno es el cordel de Sanabria y otro es el cordel de Benavente se sigue utilizando la cañada de la plata pues no porque bueno en algunos tramos pero ahora veremos fundamentalmente cuáles son las zonas las prácticas que todavía se siguen realizando en base a este esquema en el sur se sigue realizando la trasterminancia que son en realidad de 60 a 100 kilómetros de recorrido que van desallado a tierra del vino por tanto tampoco se puede hablar de un paisaje estanco quiero decir tampoco puedes decir el paisaje de Sayago o el paisaje de Tal porque realmente el paisaje del occidente de Zamora participa del paisaje del oriente de Zamora incluso antes pues iban hasta Segovia Cañizal iban más lejos bueno ahora de momento siguen realizando esta entre el oeste y el este de la provincia de Zamora entonces ambos paisajes se complementan las cabañas ganaderas que en la actualidad realizan todavía esta práctica es en el sur pues una serie de pastores que como os digo van de Sayago a tierra del vino en esos pueblos que tenéis ahí abajo y las cabañas de Aliste que son de 5 pueblos que se juntan todos en el pueblo de Linarejos de Linarejos van a Puebla de Sanabria y de Puebla de Sanabria a Porto y han vuelto pues creo que el mes pasado me ha dicho se llama Tomás García el coordinador de los churreros de Aliste que se llama que les hace muchas entrevistas en la radio y tal y está un poco me decía un día tenía que venir todos de la radio aquí a dar unas voltas bueno el caso es que esa es la práctica que realmente se sigue realizando ahora yo de la práctica de Sayago tierra del vino si queréis está publicado en la revista ambienta del ministerio de agricultura en un número que tienen sobre vías pecuarias y la práctica listana pues es la que hemos introducido ahora en el trabajo este de de la guía metodológica del paisaje cultural de la frontera con Portugal para la junta de Castilla y León entonces ¿cómo se realizan estas prácticas? pues yo me he ido con los pastores de Sayago a hacer este recorrido con los de Aliste no me he ido en su totalidad pero me he ido en parte y entonces bueno ¿qué descubres cuando haces este estos recorridos o estos estos traslados? pues esa organización del paisaje que decíamos en Sayago en torno a esas trazas concéntricas alrededor de los núcleos de población en Tierra del Vino por ejemplo no es así porque en Tierra del Vino al ser como decíamos esas dos grandes zonas de los círculos amarillos y los círculos azules al otro lado pues los círculos amarillos se organizan fundamentalmente según su espacio rastrojero o el aprovechamiento de hierbas y rastrojeras entonces ¿quién hace la organización territorial de sus aprovechamientos de rastrojeras? pues las juntas agrarias locales que todavía siguen funcionando no lo hace el ayuntamiento o sea el ayuntamiento es el que gestiona los caminos y las juntas agrarias locales que son las herederas de las antiguas hermandades de labradores y ganaderos que en Sayago también las había ahora ya hay menos pero en Tierra del Vino se siguen manteniendo son esas juntas agrarias las que organizan el espacio de aprovechamiento de los rastrojos de acuerdo con los ganaderos de Sayago que van allí con su ganado a aprovechar esas rastrojeras antes esto se hacía por subasta se sacaba a subasta o sea los de Tierra del Vino los de estos dos municipios por ejemplo Villamor y el Piñero que tenéis ahí organizan los del Piñero por ejemplo organizan cuatro cuarteles que se llaman de rastrojeras entonces antes cuando había más pastores esos cuarteles de rastrojeras los sacaban a concurso o a subasta entonces pujaban los de Sayago quien quisiera ir allí y entonces se lo daban pues a quien se lo dieran a que seguramente al que fuera más barato bueno pero ahora como son muy pocos pues ya lo pactan directamente la junta agraria local con el pastor correspondiente que quiere ir al Piñero que quiere ir a Villamor ya le dicen bueno pues tenemos estos cuarteles organizados para que vosotros tal y tal pues eso es lo que hacen en la actualidad entonces yo cuando fui con estos pastores por ejemplo a este pueblo al Piñero pues ahí tenéis a mano izquierda el plano del archivo histórico de vías pecuarias de las cañadas de este municipio de Tierra del Vino y realmente la organización sobre el espacio pecuario o el aprovechamiento de pastos y rastrojeras que realizan los pastores que van aquí ellos se organizan de forma se organizan en base a los cuarteles que les han dado pues ellos hacen un determinado recorrido y organizan los abrevaderos organizan los recorridos de las ovejas en este caso que son ovejas castellanas etcétera entonces bueno más o menos el esquema que yo hice con ellos sobre cómo se organizaba en ese territorio pues es ese de ahí entonces ese habría que superponerlo sobre el plano histórico que es el de las vías pecuarias de allí a la izquierda y este que tenéis aquí a la derecha es José Luis Pastor de Sallago atravesando con las ovejas que tiene él en este caso creo que es Fresno bueno como veis en el caso de esta fotografía cuando están atravesando este pueblo pues claro las paredes de piedra seca son las que delimitan los caminos por lo que tienen que atravesar entonces cuando vas con ellos pues vas viendo los diferentes tipos del paisaje de paredes de de campos cercados el paisaje de los comunales y atravesando las dehesas por los caminos pecuarios que supuestamente son públicos entonces las dehesas que no tienen cerrado el camino pues se puede pasar hay algunos que se encuentran que está cerrado el camino y entonces pues tienen que cortarla cerca porque a lo mejor hay veces que los propietarios de las dehesas no saben que los caminos las vías pecuarias son públicas sobre todo las que están deslindadas bueno entonces los caminos y la toponimia pues es muy importante porque los caminos son los que delimitan en cualquier escala que hemos visto da lo mismo que sea la escala del territorio que la escala urbana que la escala de la arquitectura los caminos son los que van marcando esos límites esas relaciones entre los diferentes espacios ¿no? y y la toponimia sigo insistiendo en la cuestión es un patrimonio inmaterial muy importante porque nos permite construir ese paisaje histórico entonces recuperar la toponimia con base a la gente mayor que ya queda muy poca una generación que está desapareciendo que son a lo mejor los que sabían cómo se llamaban antes determinadas zonas que ahora ya por ejemplo bueno con Tomás lo hemos hablado muchas veces cuando hay concentración parcelaria en un sitio desaparece el nombre y se llama camino rural vamos por el camino rural a la derecha por el camino rural a la izquierda pero a lo mejor antes era camino de la camino a la cañada que hay veces que se reitera camino a la perrillera camino a ver había uno que era camino del jejo las lastras no sé son topónimos que además te ubican en su geografía física porque normalmente remiten unas veces a tareas que se hacían en ese lugar y otras veces a su a su referencia geográfica ¿no? Aliste las cabañas ganaderas como os decía de Aliste se juntan ahora creo que son cinco pueblos me parece los que tenéis ahí marcados porque este esquema lo hice con con Tomás el pastor el coordinador de los churreros de Aliste y creo que son estos cinco gallego gallegos bueno los que tenéis ahí el pollo es que no lo veo bien bueno son estos cinco que como os digo se juntan en Linarejos y de Linarejos parten hacia Puerto en Sanabria que está por eso os traía antes el dibujo de Peña Trevinca porque es que está pegado a Peña Trevinca entonces ellos sí que realizan pasto de aprovechamiento de pastos de montaña o sea ellos hacen un recorrido más largo que los pastores de Sallago entonces los pastores de Sallago hacen aprovechamiento de pastos y rastrojeras y los pastores de Aliste hacen aprovechamiento de pastos de montaña que son las montañas de Sierra de la Culebra que corresponden a la Comarca de Sanabria entonces en ese esquema que tenéis ahí a la derecha pues estuve dibujando bueno y luego ya ahí entramos también en otra historia este esquema lo estuve dibujando con en parte con la información de Martín Viso en parte con pastores de Zamora que hacían determinados recorridos con anterioridad y luego con gente que conoce como muy bien la Cañada de la Plata porque se la han pateado pero hay zonas que no está vamos en Zamora o la Cañada de la Plata como que no está visualizada de una manera muy clara entonces lo que sucedía que al final yo creo que ya me aclaran un poco es que esta gran ruta que decimos de Mérida a Astorga es una ruta pero la ruta está compuesta en este caso como de tres cuestiones una cuestión es la vía romana otra cuestión es la Cañada y otra cuestión es la Nación de la 630 más o menos las tres cosas corresponden con la misma ruta o sea en general como que se confunde la Cañada con la Calzada Romana la Calzada con la no sé qué bueno es una ruta pero esa ruta tiene como una serie de variables diferentes y en muchas zonas coincide la Calzada Romana con la Cañada Ganadera pero en otras zonas no se separa la Cañada Ganadera de la Bizana de la Calzada Romana eso es lo que no está señalizado ni lo que está porque en Salamanca está como más clara la Calzada de la Plata sin embargo en Zamora pues bueno está un poco como liada entonces bueno realmente el cruce de estas tres de estas tres cuestiones pues se da en la ciudad de Zamora y la ciudad la morfología urbana que es un poco lo que quería acabar contando pues se gestó entre otras cosas a las cañadas a las grandes cañadas y al paso ganadero a las rutas transformantes de norte a sur en el occidente peninsular entonces eso bueno es con lo que estamos ahora mismo pero bueno en este esquema que tenéis aquí pues bueno veis creo que antes también en la lectura de tu ponencia de Pia comentasteis sobre las cañadas seguían los cursos fluviales y efectivamente son muy importantes en el caso de Zamora el río Tera el río Aliste el Duero y el Esla son los ejes fundamentales paralelos a los cuales más o menos se sitúan los trazados cañariegos que comentábamos antes la gran ruta de la plata el cordel de Benavente y el cordel de Sanabria más o menos van en en esa vamos de forma paralela a esos ríos y eso es lo que intentaba un poco reflejar en este en este esquema entonces resulta que en la ciudad de Zamora pues se da en el propio término municipal de la ciudad de Zamora esas dos economías complementarias la ganadera forestal al occidente y la más la agrícola al oriente entonces bueno pues en estos planos de principios del siglo XX que es lo que llamamos bueno son los planos de población que nos podéis descargar del centro del IGN del centro de documentación histórica pues ahí en el duero veis por ejemplo que hay una serie de en ese mapa que es el mapa de Coello de finales del XIX correspondiente al diccionario de de Mador bueno que son coetáneos bueno pues en ese plano del entorno de Zamora podéis ver que ya Coello señalaba una serie de vados muy importantes de paso de las grandes cabañas ganaderas entonces en Zamora hay dos vados importantes que han definido sobre todo uno de ellos la morfología urbana el que está más al oeste es el vado de Carrascal que está como olvidado y es lo que hemos incorporado ahora al trabajo este que estamos haciendo con el ayuntamiento y luego está el vado del paso de Olivares que está justo a los pies de la muralla de Zamora por ahí pasaba la cañada real y la ruta de la calzada romana desde el puente desde la salida del puente de piedra pero antes las cañadas perdón las cabañas ganaderas antes de que pasaran por el puente de piedra pasaban por el puente viejo y por el vado que estaba en el paso de Olivares Olivares es un barrio que está pegado al duero era una raval y está como os digo a los pies de la muralla de Zamora donde está ese escarpe rocoso que es donde se emplaza la catedral el palacio del obispo etcétera bueno pues bordeando todo ese escarpe rocoso por ahí pasaban las cabañas de ganado que era donde estaba el vado bueno pues son el conocimiento de esos vados pues el conocimiento histórico lo que nos da pues son unas señales muy claras sobre además ahora por donde va el tema del nuevo urbanismo que se dice pues el entorno los paisajes de Rivera las ciudades que tienen un río con importancia de biodiversidad considerable como es este espacio bueno pues el intentar de alguna forma acoplar o introducir dentro de los planeamientos y dentro de esas infraestructuras verdes y dentro de los aspectos de la biodiversidad las cañadas pues es importante al menos que se reconozca que las cañadas eran o son corredores ecológicos y aunque no se utilicen en este caso en Zamora es que ya no pasan las ovejas por Zamora porque como hemos estado viendo hasta ahora los que hacen trasterminancia o trasumancia son o al sur de Zamora o al norte de Zamora pero en la propia ciudad ya no pasan pues es importante reconocer que Zamora pues entre otras cosas pues tiene es un lugar de cruce histórico importante para de las grandes de los grandes cabañas ¿no? bueno aquí por ejemplo en estos planos que tenéis que os he traído pues abajo está el término municipal de Zamora con el deslinde de las vías pecuarias que está en el archivo de vías pecuarias del ministerio de agricultura entonces veis la importancia que en el término municipal de la ciudad tenían todas las grandes cañadas ahí siguen estando señalizadas la ruta de la plata que es la que va de norte a sur el cordel de Sanabria que es el que sale hacia el oeste y bueno y dos al este que es uno el cordel de Balcabado etcétera en las otras dos fotografías en la de arriba tenéis el escarpe este rocoso donde os digo que está situada la catedral de Zamora y la muralla que lo bordea allí a la izquierda todo eso el puente de piedra estaría aquí todo eso era lo que bordeaban los ganados en su paso por la ciudad cuando iban hacia Astorga ¿no? cuando venían de Extremadura el plano que tenéis a la derecha es que asociado a las grandes rutas cañariegas estaría todo el patrimonio forestal es curioso no en vano en el Ministerio de Agricultura se liga dentro de del área de servicio de vías pecuarias es servicio de vías pecuarias y patrimonio forestal de España o sea que tú cuando vas al archivo de vías pecuarias es el archivo de vías pecuarias y patrimonio forestal bueno pues en el caso de la ciudad de Zamora pegadas a esas vías pecuarias pues a esos caminos que han estructurado la morfología urbana estaría lo que ahora es el parque público de la ciudad pero que fue declarado el monte de utilidad pública y es el monte de utilidad pública número 206 de los de Zamora bueno pues la desclasificación de ese monte porque sabéis que los montes comunales se pueden desclasificar por algún motivo de interés público o lo que sea bueno pues no hemos podido encontrarlo todavía pero el caso es que no aparece por ninguna parte pero bueno la propia ciudad tiene dentro de la ciudad un monte de UP un monte de utilidad pública que en su día fue el monte comunal y al occidente de la ciudad está el monte concejo que se llamaba ¿no? es una mezcla de montes de utilidad pública de esas como ese ese deslinde que tenéis ahí abajo de la dehesa de las Chanas que está al suroccidente de la ciudad y toda esa organización de ese espacio territorial está vertebrado por las cañadas y las vías pecuarias otro ejemplo de la morfología urbana de esta ciudad es pues todo el área no sé si lo conocéis pero bueno todo el entorno de la plaza de toros que ahora son viviendas claro pues era un gran descansadero era el gran descansadero del cordel de Sanabria precisamente un poquito más arriba de aquí salía el cordel a la izquierda bueno pues cuando empieza la generalización de los planes de ensanche en el caso español pues empiezan a realizar las permutas de suelo en este caso las permutas al ayuntamiento se hicieron retrayendo patrimonio público de las vías pecuarias los abrevaderos los descansaderos etcétera para construir la ciudad pero lo que ha pasado en general entonces bueno pues por ejemplo bueno pues en este plano que tenéis ahí que es el plan general de Zamora del año 1949 ahí fue donde se empezaron a hacer las principales permutas de suelo pecuario para ensanche de la ciudad y ahí fue donde cambió drásticamente la morfología urbana ¿no? de este espacio y bueno estos ensanches se dan en la mayor parte de las ciudades porque todos estos ensanches se dirigieron desde la dirección general de arquitectura y urbanismo que la dirigía entonces Pedro Vidagor después de la guerra en la actualidad pues el entorno de Zamora es un paisaje de ribera considerado de una gran biodiversidad pero resulta que no se contemplaba en la vida pecuaria para nada ni se sabía que la estructura urbana su base una de sus bases más características es la estructura pecuaria ¿no? entonces bueno pues yo he señalado ahí en rojo dentro de estos mapas que los podéis descarnar de esta plataforma de la observación europea del medio ambiente que se llama Copernicus ahí os podéis descargar todos los planos de cualquier zona que os interese y lo que aparece ahí curiosamente como aspectos de biodiversidad buenos para el cambio climático y todas estas cosas del objetivo 2020 y el objetivo tal y tal pues aparecen sobre todo los paisajes de ribera como este toda esa zona que tenéis ahí del duero donde está ubicada Zamora y en rojo yo he puesto el cordel de Sanabria la cañada de la Bizana y ese bueno y claro es que no no se puede entrar en toda la estructura urbana de la ciudad y todo el término municipal pero esa que tenéis en rojo a la izquierda era un cordel muy significativo que era otro paso sobre el duero y que además une dos partes del duero en la zona de Almaraz y en la zona de Zamora ahí había unas aceñas porque justo donde pasaban las cañadas donde atravesaban por los vados estaban las aceñas que ahora hay un sistema de aceñas en Zamora importante que se quiere recuperar pues también están ligadas al trazado de las vías pecuarias ¿no? otro aspecto que considera como os digo este observatorio ambiental europeo pues son los espacios los elementos lineales verdes pero veis ahí en este mapa que os podéis descargar de esa página del observatorio este europeo es curioso pone elementos lineales verdes entonces los elementos lineales verdes son puntitos ¿vale? que son zonas verdes pero es que aquí ya os digo no está todo dibujado pero todos esos caminos toda esa estructura de caminos antigua puede ligar perfectamente todo ese espacio de ribera y todos esos elementos lineales ¿no? aquí tenéis por ejemplo en este mapa de cobertura de suelo donde se ve perfectamente como la ciudad de Zamora está entre dos espacios complementarios que es lo que venimos viendo desde el principio de esta presentación el espacio forestal y pecuario al occidente de Zamora el espacio agrario en la zona oriental y en esos dibujos que tenéis perdón en esas fotografías que tenéis ahí abajo eso es una pasita bueno pues dos fotografías la de la izquierda que son los alcornocales de fornillos de fermoselle formariz toda la zona rayana con Portugal el espacio de todos los alcornocales el aprovechamiento agroforestal de toda esa zona y el espacio ganadero perdón agrícola del este bueno pues eso se da en el propio término municipal de la ciudad la prueba es que la parte del este de la ciudad del término de Zamora está concentrado junto con otro municipio que hay al lado y la parte del oeste es donde se concentran sobre todo las dehesas de ese término municipal y el aprovechamiento forestal y aquí esto sería la red natura 2000 correspondiente a este espacio y en la red natura 2000 pues aparece a un lado y al otro de esa línea roja que sería la cañada de la vizana pues fundamentalmente los municipios que están adosados adosados no es la palabra que están pegados al arribe a los arribes del duero y que por otro lado está incluido dentro de gran parte de la comarca de Sallago gran parte de la comarca de Aliste de Sanabria y del distrito de Braganza están dentro de la reserva de la biosfera transfronteriza meseta ibérica pero tampoco se consideran ahí los espacios pecuarios se considera más bien desde el punto de vista medioambiental que está muy bien pero no se considera la actividad tradicional que no es tradicional que es actual de los ganaderos que ahora mismo utilizan ese espacio está todo considerado fundamentalmente desde el punto de vista medioambiental y por último y ya para terminar pues bueno este dictamen que no sé si lo conocéis que me lo pasó una amiga compañera profesora de la Universidad de Alicante de la Facultad de Derecho que se acaba de presentar en octubre de 2019 un dictamen en el conjunto europeo de las regiones y tal y yo he extraído de ese informe de ese dictamen en el comité europeo de las regiones perdón es que me lo mandó el otro día pon esto pon esto y dilo entre todos los puntos que aparecen bueno pues me parecieron significativos respecto a lo que estamos comentando en estas jornadas pues estos dos puntos una consideración del pastoreo respecto al patrimonio europeo como muy importante para la guarda de la biodiversidad en Europa como aspectos a tener en cuenta a efectos de estos objetivos que se van poniendo 2020 2050 2000 tal y bueno pues nada eran fundamentalmente esas dos esas dos cuestiones respecto a este informe que parece cuando menos interesante que por lo menos se plantea y bueno pues creo que a ver nada más bueno esta fotografía que tenéis en el centro y los dos dibujos que hice son de un pueblo de Sallago que se llama Arbusino que quedó anegado bajo el embalse de Almendra cuando se construyeron los grandes embalses del Duero que fue un periodo de tiempo después de la guerra hasta los años 60 sabéis que el embalse de Enrico Bayo el embalse de Castro Saucelle Alia Dávila etcétera etcétera bueno pues el embalse de Almendra que está en el río Tormes pues bueno esto es el espacio del cortineo de Arbusino bueno pues toda la gente que tuvo que emigrar de Arbusino porque los trasladaron o se trasladaron a otras zonas de España o de Castilla o de donde fuera han creado una asociación que se llama Arbusino Vive que cada vez son más son más gente y son todos hijos o ya gente muy mayor que nació en Arbusino y entonces bueno pues todos los años celebran al lado del embalse de Almendra el recuerdo a sus muertos sus tradiciones etcétera etcétera y bueno esta fotografía me la dio una de las personas que está ahora dentro de la asociación José Manuel Pardal y me dio la fotografía también del portal de la iglesia que claro está negada bajo el embalse de Almendra que este año que ha bajado no el año pasado que bajó un montón se pudo ver la iglesia todo el portineo todas las casas derruidas y el antiguo molino del batán del batán del tormex que era donde iban a batanear las mantas de las ovejas churras que eran las que antes habitaban fundamentalmente este espacio ahora es mezcla los de Aliste los pastores de Aliste tienen castellanas y churras los de Sarriago tienen castellanas sobre todo y bueno pues nada más muchas gracias aplausos 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 de Aliste de Aliste de Aliste Gracias.